Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Baveque y también amigos del Grupo Jaragua, todos los que han venido invitados, que sé que hay biólogos en este grupo, personas interesadas en el medio ambiente, personas que admiran el trabajo de esas mujeres valientes, que están trabajando para hacer este planeta un poco menos estropeado de lo que ya está. Así que muy bienvenida a la señora Ivonne Arias Corniel, quien nos está honrando hoy con esta presentación. Yo voy a hacerles un breve perfil de ella, un poco corto porque ella me pidió que no leyera todo. Ivonne Arias es una bióloga y pedagoga dominicana con maestría en ecología y ambiente. Es fundadora del Grupo Jaragua, habiendo sido exvoluntaria, expresidente y actualmente es la directora ejecutiva y también es miembro del Consorcio Ambiental Dominicano. Tiene experiencia en educación superior y comunitaria, siendo creadora del campamento de verano para niños y niñas de comunidades aledañas a los parques Jaragua y Sierra de Bauruco. También tiene experiencia en ecología de campo y trabajos con organizaciones no gubernamentales, ONGs, y grupos locales de base. Ha sido consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Capacidad 21, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECID, del Consorcio Ambiental Dominicano, de The Nature Conservancy, BirdLife International, CEPF y Jardín Botánico de New York, entre otros. Ha recibido la medalla al mérito de la mujer en ciencia y la investigación para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Este es un reconocimiento otorgado por el gobierno dominicano y también es miembro honorario de la Sociedad Cubana de Zoología. Tiene previo mención honorífica para la ciencia y la tecnología, Arturo Guzmán, y como asesora de la Comisión Ambiental y Recursos Naturales, que creó la Ley General de Medio Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente. Doña Ivonne, muchísimas gracias por este honor que nos hace hoy. Bienvenida. Vamos ahora. Muchas gracias. Yo espero que no seamos solo mujeres porque esto no es un asunto solo de mujeres, sino de varones también. Bueno, hay un varón, estoy viendo un varón, el señor Ernst, que está ahí. Ah, Ernst. Y creo que Olmedo León está ahí también. Ah, yo sé quién es. Sí. Sí. Bueno, pues voy a ir compartiendo pantalla. Sí, yo quiero hablar, bueno, dar la bienvenida ya que le acaban de dar, pero yo me siento muy alagada con que me invitaran y si ven en mí alguna tristeza, es una tristeza profunda porque mientras estamos aquí, Juana Peña, nuestra colega, está en la funeraria. Juana nos hizo una charla hace poco, hace solo como un mes, nos hizo una charla aquí en el Centro Cultural sobre los Humedales. Estamos tristísimas. Sí, una mujer sumamente valiosa. Sí. Que desde la pobreza económica llegó a ser bióloga y trabajó con temas como los humedales y también con los cocodrilos, con temas de lo que yo considero que son lo que deberíamos potenciar para no repetir los roles que oprimen a uno mismo. Cuando yo llegué, he llegado a cualquier sitio que me preguntan qué quiero hacer, yo busco cosas que no son las mismas que nos han impuesto. Y por eso he sido considerada en algunas ocasiones como irreverente, incluso anarquista. Y cuando me han dicho que soy una persona compleja, le doy las gracias. Porque el que dice eso, yo no creo que sepa bien qué es lo que es la complejidad. Entonces, yo quiero una reflexión primero para que terminemos nosotras mismas analizando al final. ¿Cuáles son los principales retos que nosotros tenemos? Cuando María del Carmen me dio, María del Mar me dio biofísica, ella tenía una hija allá. Y había llegado de Rusia y se adaptó al sistema de aquí. Cuando uno llega del campo a la ciudad y después viene para acá, para la universidad, son muchas cosas que uno tiene que aprender y de muchas cosas que uno se tiene que defender. Pero somos nosotras mismas las que tenemos que decidir si queremos hacer lo tradicional y con lo que todo el mundo está complacido, vestirnos como otros quieren para aceptar los piropos que otros digan, o una misma tiene que construir un camino. Y, por ejemplo, ser bióloga ya es un reto muy grande, porque lo primero que preguntaban los padres de uno, sobre todo mi papá, que fue topógrafo práctico, que por qué no ingeniera para trabajar con él, o por qué no médico para tener un prestigio. Y lo oí diciendo que su hija tan inteligente, según él, para los padres nosotros somos los más inteligentes del mundo, había decidido estudiar biología para trabajar con Marco. Así fue que él lo vio, ¿no? Entonces, después, él fue entendiendo poco a poco, desde Canadá, ya ni siquiera desde aquí, cuando llegó a ver a uno, hasta en CNN y en cosas globales, discutiendo qué es lo que hay que hacer para salvar el planeta. Y él, esa es mi hija. Digo, ajá, ahora. Ahora, ¿verdad? O sea, pero yo no dejé que me impusieran ni que me dijeran que no me iban a ayudar a estudiar si no estudiaba lo que yo quería. Y eso, por suerte, pudo ser logrado. Y le estoy hablando de que, al ser blanquita, como María del Mar, la gente piensa que cuando la gente blanquita llegamos a la universidad, como que venimos con algo de dinero. Y no hay cosa más falsa que eso. Así que, adelante con la próxima. Este rol y contribución de la mujer es un súper resumen. Como saben mucha gente que me conoce, yo soy fan de Mafalda, y de Mandela, y hasta de Pepe Mujica. Bueno, María del Mar, coincidimos ahí también. Al menos con Pepe Mujica. Y creo que, aunque seamos minoría, el rol que nos toca, que es más duro todavía, es un reto para poder cumplirlo. Porque nosotros, nosotras, las mujeres, sufrimos mucho más cuando el medio ambiente está desequilibrado, o cuando los servicios ecosistémicos están disminuidos, que los propios hombres, o los roles que desarrollamos en la naturaleza. Así que nosotros tenemos una relación especial. Y siempre esa relación con la naturaleza nos ha hecho ser muy sensibles. Y yo tengo una, no es una hipótesis, pero yo sospecho que nosotros tener una diversidad de cosas que, aunque amigos míos dicen, sí, ustedes hacen demasiado cosas, pero muchas, muchas no la hacen tan bien. Y yo le digo, maña afuera, que con todos los roles que nosotros jugamos desde la casa y desde niñas, hagamos todo perfecto. Pero nosotros tenemos una especialidad, quizá por la maternidad, para tener, para trabajar diversidad, diversidad de temas. Contribuimos enormemente con el bienestar y el desarrollo de nuestras comunidades y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos o ambientales de los que tanto hablamos, pero que no todos comprendemos. Para conservar los recursos naturales, hay que estar claro qué es. Y siempre repito lo mismo, frase copiada, que uno para poder amar y defender algo, tiene que conocerlo, pero el conocimiento, el conocimiento sin una sensibilidad ambiental tampoco sirve mucho si la gente no está dispuesta a defender lo que ya conoce. Hay cantidades científicos que no les interesa para nada conservar porque entienden que el planeta se autorregula y que nosotros estamos de paso y punto, que se acabe y nada, no hay que hacer nada. entonces son grandes retos. Ok. La riqueza que nosotros manejamos. Nosotros, había por ahí una coma mal puesta. Yo la quité. En los países en desarrollo, las mujeres generalmente somos las primeras en responder porque somos unas usuarias de primer orden y afectadas y afectadas de primer orden y se afecta a la familia, o sea, a los hijos que nosotros tenemos que defender y ya eso es prácticamente casi por instinto, ¿no? Porque es que nosotros usamos la tierra, recolectamos, somos los que buscamos el agua, los que buscamos la leña y a veces hasta tenemos que partirla, eso lo aprendí yo en la isla Cabrito, a partir leña, poniéndola en uno de esos de esos palos que son como una horqueta, ¿verdad? Y para poder cocinar, no quiere decir que los hombres no ayudaran, pero la idea de la recolección y de poner el caldero y todo eso, le tocaba a uno después de trabajar una jornada enterita desde que amaneció hasta que anocheció con los cocodrilos, o sea, que tampoco estamos hablando que no es que uno no jugó primero su rol, de investigadora de lo que estaba pasando con los cocodrilos, sobre todo los recién nacidos. Entonces, nos toca un rol muy pesado, nos hemos creído ese rol, pero también hemos sido muy abusadas y nos han hecho creer que nos toca a nosotros, nos toca una cantidad de tareas que deberían ser distribuidas mejor y pienso que también mientras menos ego e independencia económica uno tenga, más se va a dejar el que le enrede en la cabulla, decía mi abuela. Esa preocupación que comparto con Mafalda, el planeta está peor de ahí, porque no, le falta el humito por un lado, yo ahí veo diputados, senadores, presidentes, ministros, estafadores y gente muy oprimida. Entonces, cuando yo hablo de reflexión, estoy hablando también de nosotras, las mujeres, este día que nosotros celebramos en lugar de conmemorar y todo el mundo echando flores y si repasamos qué rol nos toca a nosotros como tomadoras de decisiones en las políticas para la gestión de los recursos naturales, verán lo feo que estamos. Yo tomé algunos ejemplos solamente y cantidad de gente maravillosa no está ahí, yo tomé algunos ejemplos solamente y vamos a seguir para que ustedes vean cómo vamos. La degradación ambiental afecta sobre todo a las mujeres y por qué creemos nosotros que cuando dicen desarrollo sostenible le pegaron desarrollo humano sostenible y un apellidito por ahí para la mujer y las niñas y se piensa que todo esto tiene que ver con alguna fragilidad que nosotros tenemos frente a la embarazo durante el embarazo la maternidad el tiempo que tenemos que guardarnos para poder que salga salga camino esa nueva vida somos las primeras en sentir los efectos del cambio climático y después por eso tenemos entonces que recorrer distancias mucho más largas para encontrar los alimentos irnos a lugares si se trata de en el agua cada vez se gasta más 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 energía y muchísimas otras desventajas que nosotras tenemos frente a los efectos del cambio climático que los hombres también tienen pero nosotros vamos en desventajas y cuando uno habla de eso habla de desigualdad de exclusión y de aportes entonces cuando la gente habla de género a veces está con que nosotros nosotras ellos ellas 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 eso para mí no es eso para mí tampoco es que yo tenga obligado que votar por mujeres que sean que no valen la pena en el sentido político por ejemplo moral entonces nosotros tenemos una desigualdad de género y una exclusión que aumenta cada vez más y efectos negativos tenemos y hay efectos muy negativos en la gestión ambiental que es insostenible destructiva sobre todo para mujeres y para niñas los aportes de las mujeres para la supervivencia del planeta y el desarrollo esos aportes ese aporte es ilimitado y vamos a dar hasta gracias si se puede que hay hombres que han sido capaces de ponerse a tratar de calcularlo yo pienso también que cuando uno tiene una oportunidad de poder tiene una oportunidad vamos a decir poder por ejemplo que yo dirijo una página en el encuentro verde yo coordino vamos a decir el encuentro verde y trato de que haya cierta equidad de género para resaltar también el trabajo de mujeres muy valiosas porque yo pienso a veces que las mismas mujeres nos ponemos trabas hasta para reconocer la calidad de otras mujeres y eso también yo digo que eso es machismo o yo no sé como ahorita vamos a ver si le encontramos un término entonces hay una una gran discriminación y las normas sociales persisten las culturales son discriminatorias para las mujeres y no les voy a hablar de por qué no nombran una mujer simplemente porque a un presidente le dijeron que la mujer estaba haciendo y él decidió que no la podía nombrar porque le dijeron eso y nombró todos los hombres que eran no se sabe cuántas veces quizás más eso eso no es un no es un cuento es una historia verídica de una señora que nunca pudo llegar a un cargo en una comunidad entonces nosotros tenemos problemas con el acceso a la tierra y al agua y a los recursos y si no les invito a buscar alguna información sobre cómo ha sido la entrega de los títulos y cómo era antes el acceso a la tierra en la reforma que era a los maridos las mujeres solo estaban para trabajar la tierra y no y no estaban para tener el título de la tierra imagínense ustedes el día que el hombre decidiera hacer una cúcar a máscara con el recurso tampoco había cómo reclamar sobre todo en el pasado y eso ha cambiado mucho entonces nos falta voz en las decisiones para planificar y gestionar la naturaleza y eso hace que se ignoren los grandes aportes que podamos hacer o sea nos están castrando y alguien quería que yo dijera ¿por qué no hay mujeres ministras? casi en ningún lado porque no hay una ministra de medio ambiente y yo le respondí que cuando a mí me llamaron para proponerme por la sociedad civil como ministra de medio ambiente y yo hubo que hacer varias reuniones para yo explicar lo que es la real política que yo no pertenezco a esos partidos que no voy a tomar un lugar para no hacer un cambio que no voy a tolerar corrupción y que iba a durar tres días vivas ahí entonces dijeron ah no así no digo bueno porque de verdad que los intereses que se afectan siendo serios imagínense ustedes y tenemos tenemos cosas recientes que hay que mostrar de cuando se es serio si no lo sabían yo creo que todo el mundo lo sabe que nosotros hemos sido conquistados casi cree la gente el ladrón y el sinvergüenza para ofrecer grandes cantidades de dinero para nosotros de poner actitudes en contra de cosas que no le convienen a la naturaleza y no es a mí sola entonces nosotros somos consumidoras y educadoras y quizás las mujeres que están ahí y puede haber excepciones no digo que no todas las tareas que a nosotros nos toca señores que tenemos que ver con todo lo que tiene que ver con los recursos naturales con el control con el papel que nosotros hacemos en esa gestión y si no pensemos incluso alrededor de nosotros en los entornos naturales y después cómo manejarnos en nuestra casa cómo gestionamos todo eso cómo usamos entre comillas aprovechamos vamos a decir los recursos que nos provee la naturaleza cómo somos mucho más conscientes y más entre comillas cariñosas a la hora de tratar un recurso y eso lo somos como consumidoras y ni les explico nosotras como educadoras yo estoy muy contenta porque cuando tengo 250 personas en un aula durante la semana de la geografía por ejemplo o 200 y una gran parte son mujeres y yo lo que pido es que esas mujeres no reproduzcan los roles de las mujeres que a mí no me no me interesa que dirijan nada sino que sean un ejemplo para los estudiantes que 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 le tocan ante lo de la seguridad alimentaria perdón continúo dale atrás para decir algo esto de la seguridad alimentaria que las mujeres rurales que no se pueden dejar las mujeres rurales de las que yo conozco unas que ya las arrugas que tienen no son solamente de la edad sino del sol y de de que se le agriete la piel por falta de 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 hidratación productoras agrícolas son imprescindibles para la seguridad alimentaria y tanto que se habla de los objetivos de desarrollo sostenible sin embargo esto de la seguridad alimentaria que está muy en manos de las mujeres no no se toma en cuenta darles roles como tomadores de decisiones tienen mucho menos acceso a la tierra que los hombres y según estudios si tuvieran el mismo acceso la producción agrícola aumentaría considerablemente no lo estoy diciendo yo lo dicen los expertos aquí se decía solo ciego y mudo aquí es mudo sola y ciega y yo pienso que por comodidad muchas mujeres a veces a veces se hacen así porque es más cómodo que otra decida por uno a mí me preguntan y ustedes van a dejar que se roben el parque de Jaragua y ustedes van a dejar y yo le digo ¿quiénes son ustedes? o sea Yolanda y a mí a Leida a María del Mar no eso no es mío eso es mío y tuyo y de todos nosotros entonces vamos a ver si tú levantas la voz también entonces para que veamos la siguiente tengo defensoras de la equidad y lamento y me perdonan porque yo soy anti dictadura total no tengo que pedir perdón pero no puedo dejar de resaltar una persona que se habló mucho de ella como trujillista pero esa señora Berta Luz que fue brasileña junto a una dominicana a la que me refiero Minero Bernadine participaron activamente como defensora de la carta de la ONU mucha gente no está de acuerdo con la carta de la ONU y yo no estoy de acuerdo con todas las metidas de patas que da la ONU y con cómo lo dominan algunos países eso no está en discusión pero es un es un sitio para levantar la voz entonces ahí es que yo digo y he leído sobre género y posición política que en su memoria Berta recuerda que las delegadas de Estados Unidos pues en Norteamérica porque hay otros Estados Unidos y de Reino Unido le pidieron no solicitar nada para las mujeres en la carta de la ONU porque eso sería muy vulgar a lo que ella por supuesto digo yo hizo caso omiso siguió adelante pero fíjense solo cuatro mujeres la firmaron y eran muchas y es una muestra de lo importante que no es solo hablar de género sino de posición política frente a la equidad de género nuestros diputados acaban de reducir lo que por ley toca en asunto de equidad electoral bueno y porque bueno son mayoría y ya ustedes saben cómo piensan seguimos esta señora las primeras discusiones sobre desarrollo sostenible contaron con los aportes de Irma oiga una mujer que nació en Ucrania emigró a Israel y luego a Estados Unidos esa señora que está ahí en esa época vamos a seguir para que veamos fue una de las pioneras en reconocer oigan por dónde va ella que el análisis económico no era suficiente para comprender su desarrollo que debía abordarse como un problema holístico integral y por lo tanto de manera interdisciplinaria mi queja sin privar en nada ni en inteligente ni en nada porque yo creo que la responsabilidad y ser apegado a los principios vale mucho más que en muchas otras cosas aquí aquí hace falta tremendamente en el enfoque heurístico desde arriba hasta abajo entonces su aproximación al estudio del desarrollo fue publicado en el Journal of the American Statistical Association en 1961 miren por dónde andábamos allá el índice de cambio de calidad una mujer y esta ustedes han oído hablar de Brooklyn y como que nadie se pone a decir qué será eso qué será eso ella Gro Harlem promovió la idea del desarrollo sostenible sobre lo cual se basa hoy la agenda 2030 con la que mucha gente tampoco está de acuerdo yo no estoy totalmente de acuerdo pero por lo menos si ya nos van a trazar alineamiento que sea para alinear eso por lo menos con una estrategia nacional de desarrollo y nosotros pedir cuentas contribuir y y ver los indicadores a ver cómo lo estamos moviendo fue tres veces primera ministra de Noruega directora general de la organización mundial de la salud y enviada especial de cambio climático el secretario general de la ONU y encabezó la comisión de expertos que publicó el informe nuestro futuro común señor esa señora hizo todo eso a fuerza de cerebro y ovario el ese concepto de que es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones ella esa señora y no podían faltar latinas ¿verdad? en el camino preparatorio hacia la cumbre sobre desarrollo sostenible en esa época 2012 desde Colombia fue la primera en presentar una idea de crear los objetivos de desarrollo sostenible que acuérdense que antes teníamos los objetivos del milenio ¿verdad? de desarrollo del milenio y eran aquí apenas se cumplieron imagínense ahora son 17 y hay uno que tiene que ver con gobernanza y como andamos nosotros en gobernanza no sabemos qué es lo que vamos a lograr al final cuando se haga la evaluación y el peor los peores indicadores que tenemos son de medio ambiente y los peores resultados dentro de los objetivos de desarrollo sostenible son los que tienen que ver con la comisión planeta de la que nosotros somos parte y una favorita mía que conocí en Hawái en un congreso por supuesto como yo he viajado muchísimo pero no se crean que yo he tenido que pagar prácticamente nada de eso sino que por el trabajo que hay que hacer y por todo lo que hay que rebuscar y leer y conquistar y defender bueno pues no estaba en muchos sitios sobre todo con la unión internacional para la conservación de la naturaleza con Life International y con todo lo que tiene que ver con todas esas COPs las cumbres de biodiversidad cambio climático últimamente decidí no ir porque era mucha pantalla yo soy poco llorona pero en Copenhague lloré tanto con la cumbre de cambio climático y cantidad de presidente hablando lo que no es y mintiendo que de los pocos que dijo lo que había que hacer fue Lula a la Silva aquí el respeto y que sigue la misma línea esta primatóloga Jane Goodall casi todo el mundo la conoce y ella lidera la protección de los ecosistemas y la biodiversidad y desde los 60 su fascinante descubrimiento sobre los chimpancés en Tanzania o Tanzania como quieran decirlo reveló un mundo extraordinario y desconocido para el ser humano y todavía esa señora como cuando yo la voy hablando yo dije Dios mío que coherencia que coherencia y la Rachel o Raquel Carson fue pionera de la agenda de protección ambiental de los Estados Unidos y fue la que publicó el libro Primavera Silenciosa de Ciencia Ambiental y por ella se conmemora el Día de la Tierra el 22 de abril que recordemos que después el próximo día o sea nosotros tenemos Día de la Tierra y Día de la Biodiversidad también celebramos un mes entero o conmemoramos o nos lamentamos como te quieran y quise traerle una muestra de que incluso dentro de la pobreza económica extrema no de recursos naturales porque cuando hablamos de pobreza hay que tener cuidado mujeres que combaten la desertificación la deforestación y la crisis del agua liderada por Wangari y ella enseña y motiva a gestionar recursos y a liderar dentro de sus comunidades porque ella sabe que solo haciéndonos líderes podemos ser respetadas y un ejemplo del Amazonas esta guerrera contra las empresas extractivistas extractivistas es reconocida como activista ambiental con mucha fortaleza y gran conocimiento sobre la tierra hay capítulos que son solo para las comunidades indígenas lo que nosotros en el lenguaje nuestro lo convertimos en comunitario de base se está cortando yo creo que esto último va a tener que repetirlo perdone los convenios de biodiversidad el tema indígena y no vamos a decir nada más que hablamos de por allá también en los países desarrollados hay gente o sea en países como de gente que recientemente está haciendo cosas en países muy grandes muy desarrollados como como Canadá ante los problemas que hay en la región sobre el cambio climático y sus efectos esta señora Sheila o Sheila o como le quieran llamar ha hecho un trabajo tremendo sobre los efectos que tiene el cambio climático sobre la vida y la cultura de los pueblos que ha cambiado bastante sobre todo en las comunidades más golpeadas y recientemente tomé la foto del del bonjour y de los buenos días y hello de ella porque fue electa en el 2021 con mi voto indiscutible y el voto de Cuba y prácticamente el Caribe a mí me tocó representar varios países del Caribe que votamos por ella por una mujer que es la actual presidenta de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza fue elegida en Marsella tiene una fundación que apoya grandemente la conservación de la de la naturaleza y tiene una visión muy amplia de qué es lo que hay que hacer dentro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que es la ONG más grande del mundo que se encarga de todo lo que tiene que ver áreas protegidas biodiversidad y cantidad de criterios que necesitamos para gestionarlo bueno y una joven ejemplar Greta que aunque un presidente de Estados Unidos se le ocurrió decir que ella actuaba así porque tenía algún problema sí tiene es especial y tiene entonces más valor todavía porque a los 16 esa muchachita desató un movimiento mundial de niños y niñas para elegir mayores medidas a los gobiernos para luchar contra el cambio climático y no es de juego no es de juego pónganme la próxima para que vean la tuvieron que cargar el 17 de enero a arrastrarla fue detenida en Alemania durante una protesta frente a una mina de carbón yo no quiero decir que en Dominicana nuestras generaciones no están listas para una cosa así lo que sí me preocupa es que nosotros estamos más preocupados sobre todo mucha gente joven por nuestra apariencia física el tamaño que tenemos los glúteos qué tanto puede ser la pestaña qué largo debe tener y los valores que tenemos cuál es tu líder y cuando te dicen quién tú dices wow imagínate tú esa es la líder de ella ustedes saben ya por dónde ando o sea gente que no representa ningún valor y que no aporta nada a la conservación de esta tierra nuestra y creían que iba a dejar a las mujeres ¿verdad? y lamento que no están todas sino las que ya han hecho unos aportes tan increíbles que no podemos dejar nuestra profe de biología marina María del Mar no fue a ti la única que yo saqué cien a ella también y yo no era que sacaba cien y muchas cosas pero cuando uno tiene maestros así imagínate tú yo sin saber bucear y que buceando en las salinas con un grupo y descubrí que no era tan difícil con snorkel capturar lo mejor que se pudiera para traérselo y que tener que tuviera el equipo las mejores las mejores notas maestra ecologista pionera de la estructuración de la carrera de biología y luchadora hasta lo último que quería irse con nosotros a ponerse delante de los gredas y de los tractores en el parque del este y porque le dije mire usted ni loca usted va porque usted está enferma usted tiene un problema en la cadera y dijo que se quería morir mejor si no la dejamos ir no se murió por eso pero dijimos que no ya no podía ir o sea que hasta viejita doña Ibeliza mostró un valor tremendo y la próxima ustedes van a ver a ver si la recuerdan Ana Mercedes pienso que poco valorada en como se lo merece aunque en INTEC le pusieron el nombre a un edificio ella creó INTEC ecológico y los estudiantes tenían que hacer trabajo de investigación y los investigadores éramos el jurado de esos de eso ella impulsó la educación ambiental yo me metí a ecologista por gente como ella y como Felicita Heredia que fue mi profesora de ecología y ella fue la que impulsó la Federación de Asociaciones Ecologistas la FEDOMACEC de la que todos en ese momento fuimos parte recorriendo el país y defendiendo desde hace muchos años Ani Ana Vargas símbolo de la lucha para la conservación del medio ambiente militante revolucionaria ecologista y organizó la Federación de Campesinos para luchar contra la desalo o por la preservación de ríos y montañas de Bonau luchó por eso ella por la preservación de esos ríos y esas montañas entonces yo saqué esto que me gustó mucho ¿practicas algún deporte de riesgo? sí a veces doy mi opinión lo que no entiendo porque sabiendo la opinión que muchas de nosotras tenemos somos convocadas una y otra vez y otra vez y otra vez incluso por los ministros de varias entidades porque también no es dar una opinión ofensiva es demostrar que si nosotros decimos algo está sustentado que si se hace oposición a algo es en base a ciencia entonces ese respeto hay que ganárselo y hay muchas mujeres que se lo han ganado activistas como Berta Cáceres pagaron con su vida por la defensa en Honduras fue amenazada muchas veces siguió 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 poniéndose a un proyecto hidroeléctrico y fue asesinada lesbia urquía también asesinada luego de asesinar a Berta y no hay ni siquiera que explicar cómo eso ocurrió porque fue horroroso seguimos Petra Kelly alemana fundadora del partido de los verdes diputada murió a los 44 años después de dedicar su vida a la defensa de la paz y el medio ambiente también de manera trágica y no hay dudas de que a cada una de estas las mataron esta Gladys también en Navarra un disparo de la policía en una protesta antinuclear y yo no puedo dejar de mencionar a Mamá Tingo por luchar a favor de la posesión y el trabajo de las mujeres que las mujeres campesinas tuvieran la tierra en Ato Viejo durante el segundo gobierno de Balaguer fue asesinada Mamá Tingo y solo una muestra yo le voy a poner en República Dominicana mujeres con grandes liderazgos dirigen centro de investigación biodiversidad laboratorio geomática información ambiental museo de historia natural jardines botánicos zoológicos ciencia ciudadana como bomberas forestales guardaparques administradoras de áreas protegidas ONGs ambientales grupos comunitarios de base y múltiples instituciones y como las que somos más malcriaditas es la que más ven muchas veces por eso uno tiene tanto premio porque es muy visible y a veces pienso que puede ser para callarnos y hay premios que no aceptamos porque sabemos por qué yo quise poner a nuestra presidenta Yolanda León quien era que no le gusta aceptar premios porque ella dice que ella tuvo oportunidad de estudiar y otras no la tuvieron hay una foto ahí de Sixto y David Martínez y un representante del museo el ex decano de ciencias y yo entregando a mujeres miren hay mujeres ahí uno dos tres cuatro nada más hay un varón en que un curso de herpetología que antes la gente tenía miedo a la que sea una de las cosas que tenemos que vencer nosotras queremos liderar y no hacer creer porque el miedo de verdad existe y antes se creía que era aprendido y ya se sabe que que puede ser que esté genéticamente también instalado algún gen por ahí con un pedacito para eso tenemos gente trabajando con anfibios mujeres ahí está tu amigo Amiro María del Mar en Durban con una una culebra que compartimos ¿no? Andrea Tomén de las jóvenes que está trabajando en educación ambiental botánica como Ángela Guerrero que es una guerrera y Jacqueline Salazar las dos de Nisao señores Nisao tiene dos botánicas extraordinarias y Nisao ya ustedes saben que es pequeñito Patricia que ha sido reconocida también Mariana que trabaja con eh de arena en el en el Ministerio del Medio Ambiente eso son muestras que yo estoy poniendo gente que trabaja con hidroeléctrica en comunidades como Miquela hizo personas como esta antropóloga el área gesto Celeste dirigiendo el museo Rosa Lamela fundadora del grupo Jaragua y que trabaja en GIZ Cecilia fundadora del grupo imagínense ustedes en 1987 y todavía está mujeres del campo que ayudan nos ayudan a restaurar ecosistemas para que las iguanas sobre todo la la ciclura ricordia no desaparezca restaurando con cactus señores y esas mujeres lo hacen durante un día entero días enteros Olga Vidal una líder de la comunidad y dos bomberas forestales le puse un ejemplo ahí de dos bomberas forestales son muchas bomberas forestales entonces yo creo que hay que empezar de chiquitica porque yo no me creo ejemplo de nada yo soy bastante irreverente bastante malcriadita respondona imperfecta hasta decir ya pero sé lo que quiero y sé cómo lo quiero a veces no tanto a veces estoy confundida hoy estaba que no sabía si iba a poder dar esta conferencia la gente la gente me asume más fuerte de lo que yo soy y ya tengo que seguir haciendo creer eso porque no hay de otra ¿no? y yo pienso que hay que empezar de chiquitica porque yo no tuve límites para ir al patio a sacar arañas de los hoyos echándole un poquito de agua dejaba que se asomaran por un lado tenía un cuchillo y para afuera no las mataba pero las hacía salir por intentar subirme a la mata de coco después cuando estudié biología nadie tenía que colectar por mí ni subirse a ninguna mata por mí ni tampoco tenía que dejarme enamorar de nadie para que hiciera nada por mí entonces andaba a pie en jean en tenis viejo y nunca me importó nada de eso no me gradué así porque mi mamá le iba a dar un infarto si yo me iba a graduar con unos mamelucos que fue lo que estudié mayormente entonces uno no es ejemplo de nada uno lo que quisiera es que la gente uno pueda tener la capacidad de motivarlo eso es lo único que a mí me interesa y que todo ese estudiante de biología que hay una cantidad enorme de estudiantes sobresalientes y esa que está ahí tiene una hija es decir estaba ahí ella déjame ver si está todavía no y hablamos de cuando ella quiso liberar ajá porque sí pues sí que se vaya que se libere hay que dejarle su dale su chequeadita cuando había que darla pero para uno liberarse en mi época ¿verdad? eso era una cosa muy difícil porque también era una tarea muy de varones y entonces había que pedir permiso y vamos para el campo y dónde van a dormir y con quién van y todo eso y retos que yo quisiera oír de ustedes que hemos tenido las mujeres para poder en mi caso una cosa es que se enamoran de mí por lo fuerte y que simpática y antes muy bonita y después los líos son los mismos porque soy muy abierta muy rebelde no me convence cualquier cosa y y me gusta la verdad aunque mate entonces eso también son obstáculos para nosotros las mujeres porque tenemos que tener unos cánones de comportamiento acorde a como la sociedad ha puesto y yo decidí mandar mi foto para esta conferencia a calzón pelado o sea a calzón quitado con mi pajón esa misma está para una charla de mañana de Acrópolis le tengo prohibido a los a los fotógrafos del periódico que me hagan Photoshop porque entonces y entonces ya tú sabes entonces principales retos yo quiero ir de algunas mujeres porque para mí lo que eran retos para mí cuando yo y mujeres que de verdad tenían retos lloramos todas en una conferencia que yo di en Ocean Blue a mujeres a doscientos y pico mujeres cooperativistas cuando ellas contaban todo lo que ya han pasado yo dije no pero yo soy popicas o sea me entiendes o sea me gustaría que tú dirigieras eso Cecil si quiere empieza con cualquiera que sea bióloga puede ser la misma María del Mar o cualquier mujer que no tiene que ser bióloga ni nada sino retos para alcanzar equidad María del Mar te animas María del Mar te animas a participar estoy un poco ronca pero bueno vamos arriba creo uno de los grandes retos que tenemos y sobre todo las mujeres que son investigadoras y que deciden por la investigación en su vida es el hecho de compartir poder compartir realmente la vida familiar la crianza de los hijos y y todo y todo y todo la presión que que conlleva por una misma porque una misma se está juzgando constantemente lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo mal no lo hago completamente bien y y la investigación y efectivamente los los parámetros con que a la hora de enfrentarte a un jurado de tesis o o a un o a una a cualquier comité evaluador siempre te están evaluando en base a las 14 horas de estudio y de trabajo sin contar con todas las horas que uno tiene que dedicar al resto de la vida entonces sí hay un reto grande el otro día escuchábamos a a Ángela Guerrero en una exposición que hubo de la de la asociación de bióloga y ella tuvo un testimonio precioso con respecto a lo que a lo que nosotras las mujeres nos exigimos y y en la ciencia todo lo que nos exigimos a nosotras las mismas y hasta qué punto la 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 vara de medir no es igual entonces habría que trabajar eso habría que trabajar por ejemplo en la docencia una de las cosas que más me mortifica a mí con las jóvenes investigadoras y las jóvenes biólogas que están que 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 regresan de hacer ilusionadas totalmente con su con su profesión con lo que saben con lo que han aprendido y cuando llegan pues aquí en las mismas universidades se crean unos círculos impenetrables impenetrables y que inclusive te hacen la vida imposible no o sea entonces habría que luchar un poquito más en la academia por eso por ejemplo tengo los datos de jóvenes que fueron alumnas mías que regresaron después de hacer maestrías y doctorados con todo el sacrificio del mundo y que entonces le pusieron para poder entrar y para ver si podían le ponían prácticas de biología horas muertas de prácticas de biología a todo el estudiantado de la UAC imagínate o sea recetas de cocina repetidas una y otra y otra vez desgastante totalmente a veces hasta 12 horas al día de trabajo entonces ¿cómo se puede hacer investigación en esas condiciones? Lógicamente lamentablemente hemos perdido a muchas investigadoras se nos han tenido que ir se nos han ido y no solamente de la UAC se nos han ido se nos han ido de otras universidades también ¿por qué? porque los grupos de los círculos de poder les impiden les impiden de ese modo tan sencillo como decir te estoy dando trabajo como no te pongas brava y te estoy dando trabajo ¿qué trabajo me estás dando? o sea el desgaste entonces ahí hay que luchar ahí yo creo que hay que ahí también hay que luchar o sea no solamente para salvar el planeta sino también para salvar la posibilidad de que nuestras muchachas sigan estudiando biología sigan dedicándose a esto y puedan tener espacios de incidencia sin desgastarse y sin y sin tener que claudicar e irse tenemos muchas muchachas nuestras que se fueron por eso y es muy penoso muy penoso o sea lo dije en un momento en un momento público una vez y lo vuelvo aprovecho y lo repito ahora nosotros hemos perdido gente como Amelia hemos perdido gente como como Lucy Martínez Rosita Rosita no sé si finalmente podrá regresar Rosita pero Rosita no está aquí si están preocupadas y siguen trabajando sobre las cosas del país pero no están aquí hemos perdido esos cerebros porque las instituciones no protegen adecuadamente a las mujeres profesionales nuestras entonces hay que romper coroso demasiado coroso hay que romper con todo y tenemos que tomar conciencia por ahí totalmente de acuerdo es como un castigo es como si fuera un castigo varias que llegaron con doctorado los mandaron a dar clases de para Higüey y Nagua y San Juan y no sé qué y no pueden entrar a dar clases en especialidad aunque vengan con una eso bueno la experiencia yo no sé si tú te acuerdas yo creo que eso yo lo comenté en una de las clases con ustedes cuando yo llegué al país que bueno no aparecía nada y bueno pero yo tengo que trabajar yo soy fisióloga bueno pero que tú todavía que sé yo y bueno apareció una sesión de clases de fisiología en Mao y mi papá me dice así espantado pero ¿cómo? tú acabas de llegar con una maestría y te vas a viajar cuatro horas para ir a dar clase a Mao y yo digo donde sea que haya que dar clase yo voy y lo hago pero efectivamente tardé en dar clases en la sede central para poder entrar a la sede central yo tardé 12 años para el área de fisiología aunque acuérdate que mi especialidad era fisiología en biofísica entré fácilmente porque bueno primero como tú decías todo el mundo les huía la materia y yo la conocía pero si no igual hubiera sido lo mismo los portones que se cierran frente a nuestras narices bien aquí tenemos más o menos un testimonio de un hombre brígido dice aquí muy de acuerdo con Ivonne cuando llegamos a Grupo Jaragua y al Parque Nacional Jaragua creíamos que resolvíamos con investigar pero pronto nos dimos cuenta que se necesitaba sentir los recursos naturales y en ella felicito a muchas mujeres que han dado el todo por nada esto esa mujer está Yané Mateo también que es especialista en pesca en pesca mucha gente en pesca y ahora trabaja en la FAO pero esa tuvo como dicen romper corozo también para llegar donde está vino de San Juan su hermano también es biólogo fue director de la escuela de biología y nos embarcábamos en el Mago de Mar Brígido puede acordar eso y una de las cosas que aprendí con los varones también que ellos tuvieron que por las buenas entender que uno era la jefa de tripulación o sea había un capitán de barco que era castellano quien guiaba todo lo en la navegación pero si era oceanografía había una de oceanografía si era pesquería estaba llané a mí me tocó dirigir la parte de logística y que me obedecieran todos para la parte de nos vamos tal día llegamos tal día yo trabajaba con Brígido con iguanas repartíamos el trabajo pero los varones tuvieron que entender que yo no iba a llegar a la una del día a cocinarle porque yo lo hacía pero después fui delegando y que hay que fregar y ya ellos terminaron entendiendo que las mujeres podíamos dirigirnos pero pero algunos estaban se resistían a a eso uno de los más fáciles no es porque está ahí fue Brígido pero era que él venía de un hogar que tiene dos hijas que ya ahora son biólogas que él tenía que ayudar en la casa y yo creo que él aprendió hasta a planchar porque eran muy pobres y tenían que contribuir obligados en la casa así que para para mí fue también una lección grande tener colegas con los que uno podía dormir en una casa de campaña y cada quien en su sitio ese es otro de los retos porque la gente ni te cree que esas biólogas andan por ahí en traje de baño y en chorcito trabajando con todos esos varones y que no pasa nada y realmente no pasaba nada bueno pasaban cosas pero eso está en el pasado pero yo yo le diré como mamá de una bióloga que los primeros viajes de campo que mi hija cuando trabajaba en el ministerio de medio ambiente que hacía y a veces era ella la única mujer con tres o cuatro hombres que se tenía que ir para terrena para samanaques y pasto marino a mí se me apretaba el corazón yo decía mi hija está sola ahí con cuatro hombres pero bueno aparentemente los límites estaban claros y y las respetaron no sé no sé si eso es algo raro o no un reto grande María del Mar también es que tú te vas para el campo como me tocaba a mí que elegí trabajar con cocodrilos primero que mujer más loca cocodrilos sí porque había aquí la isla cabrito tenía que aprender a manejar un bote y para mí eso eran como unos retos muy buenos me encantaba ese peligro por ahí anda una foto mía que me mandó así todo el otro día yo con un cocodrilo agarrado pero claro el cocodrilo estaba ya ya estaba agarrado no fue yo que lo agarré entonces era como un reto pero entonces tú tenías que dejar la casa organizada ¿verdad? tenía que ver cómo qué te va a llevar de comer tenía que luchar si tenía la menstruación en esa en esa época y quedarte callado y tirarte al agua porque no podía estar diciendo que no puedes por esto o por lo otro y y ver cómo cómo los varones también en algunos momentos son mucho más fuertes que nosotros para algunas tareas y en otras nosotros somos mucho más hábiles que ellos para buscarle la vuelta aprendimos a remar que eso para mí era una de las cosas como más más difíciles que había y aprendimos a respetarnos y a asumir cada quien su rol ahí agarrar cocodrilito que vamos hay un sonido que hay que hacer y ya los varones sabían pues enséñenme cómo es el nido hay que estar chequeando la hembra porque ella está viendo que le estamos abriendo el nido porque ya los cocodrilitos sabemos que ya están entre comillas y entonces uno le hace un sonidito que era que eso es lo que la hembra hace ah pues yo dije de una vez especializándome en sonido de animalito y a cada rato ahí estaba yo que venían los cocodrilitos de una vez subían desde que uno le hacía el nido un reto es que después que llegamos de por ahí los varones están cansados y esperan comida eso lo vencimos yendo a la isla beata y a trudillera anzazol anzabrigo con brindis esos equipos que ellos nos ayudaban por lo menos a juntar fogones porque primero decían que ellos no sabían cocinar y que lo íbamos a criticar y nosotros dijimos no, no nos la vamos a comer aunque esté mala claro que a veces estaba malísima pero no le decíamos que estaba mal y si no mira el caldero quedó un negrecito tú lo vas a brillar ¿verdad? entonces son cosas que parecen como tontas pero los varones siempre tratan de imponerse si uno demuestra que uno le tiene que quiere estar en la sombra que quiere estar en la comodidad que si llueve hay que arroparlo que si vamos en una camioneta las mujeres las primeras que se montan adelante para no coger sol y para que no se la bota los cabellos son ellas nosotros supimos ir y venir a Oviedo ¿te acuerdas Brígido? atrás en una camioneta porque no había más espacio eso sí que ustedes ven mi cabello así llegaba así y entonces empiezan a respetar empiezan a respetar pero uno tiene que hacer el trabajo nosotras no somos más débil si hay diferencias a mí me encanta cuando se pinchaba una goma yo me hacía la loca y hacía creer que yo la iba a cambiar te lo confieso en un jeep ay Dios mío sola y me desmonto así como a buscar la goma y de una vez aparecían hombres en la carretera no, 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 no ven deja eso y yo no me ofendía para nada yo no yo la pongo mentira yo no podía con la goma y entonces como con respeto mira ella la iba a poner tú me entiendes yo claro que estoy fingiendo pero ya por lo menos cuando llegaba la goma podía estar ya desmontada ¿me entiendes? nunca la tuve que montar realmente no se crea tenemos aquí una colaboración de Aleida Capela que dice que las bomberas forestales de la foto Ana María Almanza y Elizabeth Martínez fueron pioneras en ese trabajo tan demandante y ya tienen más de 25 años de duro trabajo eso yo no no sabía que había bomberas forestales ahí está Ernesto Rupp que también aunque no diga nada porque él es una persona muy tranquila es biólogo es una persona que fue mucho al campo con nosotras o fuimos nosotros con él porque la especialidad de él no es la de uno el judía solenodonte además de las iguanas y de muchas otras cosas y tuvimos momentos en que tuvimos que agarrarnos una neverita y de una tape nevera y de un de un pano ahogano el trayecto a Beata y entonces uno en lugar de ponerse a chillar y a dar gritos y hacerse la la más fuerte para que esos hombres sepan que usted es la única mujer ahí pero que vamos a sobrevivir porque ella está dispuesta hacer lo que haya que hacer aunque tú realmente te estés muriendo ¿verdad? Doña Ivonne yo pensando en la contribución de mujeres para la preservación del medio ambiente cuando vimos el documental que hizo José María Cabral con Ashla Bogart que se llamaba La Isla de Plástico ahí sale una comunidad de mujeres que ahora mismo a mí se me escapa el nombre pero son mujeres que son las que están recogiendo el plástico reutilizándolo haciendo haciendo algo con ese plástico esos son trabajos que no son especializados por nadie que estudió biología o nada pero es una gran diferencia que esas mujeres están haciendo en la en el medio ambiente no hay muchos otros ejemplos yo no sé si aquí está María del Carmen que trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente hay una María del Carmen o hay Carmen Gómez está aquí no sé si es la misma persona no ella trabaja con las asociaciones sin fines de lucro trabaja allá en todo lo que tiene que ver participación social y hay cantidad de ejemplos incluso de mujeres que están tratando de que la moda no sea un problema ambiental sino de rehusar de las cosas ya usadas para convertirlo hay muchos programas así también de en la televisión y en muchos países ¿no? Bueno yo le voy a decir mire que si uno pueda rehusar eh y que y sea bonito pero no hay conciencia realmente yo misma pienso que yo quería ser minimalista con eso de los zapatos y los vestidos y los pantalones pero es un es que para deshacerse de 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 patrones que hemos tenido desde niña eso da mucha breve pero hay una nueva conciencia entre muchos jóvenes no le voy a decir que sean muchísimos pero hay grupos de jóvenes ya que dicen yo no uso fast fashion que son ese fashion que se hace vamos a decir en China por ejemplo que lo hacen por montones cuyos tintes contaminan las aguas que utilizan mano de obra eh básicamente esclavizada eh tienen niños trabajando tienen personas ancianas trabajando y y hay personas que están negadas a usar esa moda dicen hay demasiada ropa hecha en el mundo ya y hay que reutilizar la ropa que hay y ese mercado de pacas que hay ahora puede que tenga muchas cosas eh que no sean épicas porque creo que muchas de esas pacas son donaciones que vienen y se utilizan mal utilizadas para venderla pero hay un mercado circular ahí de reutilizar la ropa que entiendo que que también es un aporte al medio ambiente y son básicamente mujeres las que están haciendo eso por otra parte habría que también hacer llevar más conciencia con las mujeres de nuestro pueblo con respecto a detergentes eh cosmética el mundo de la cosmética es uno de los de primero uno de los grandes negocios está casi no está a la par pero está casi a la par que las farmacéuticas y el mundo de los cosméticos es altamente primero altamente contaminante porque cuando tú terminas un lápiz labial ¿qué tú haces con el estuchillo? ¿qué se puede hacer con eso? o sea no me digas que eso se recicla no me digas que se reutiliza o con las las cajitas de polvo o de brush o ¿cómo se llama? colorete en mi época en la época de mi madre se llamaba colorete o sea la industria cosmética es una de las industrias primero más contaminante y además altamente lesiva a la salud de la misma mujer ¿ya? no no y los microplásticos todos los microplásticos así mismo en una charla que vi hace mucho me puse a investigar un poquito sobre la barrera de coral y algunas cosas que están siendo dañados por los microplásticos y cómo los microplásticos van al organismo y cómo se daña todo por los microplásticos y la industria cosmética está muy basada en eso sobre así mismo y cuánto 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 cosmético usa una mujer a lo largo de un año bueno parte de yo no quiero seguir la televisión y las uñas acrílicas y las uñas acrílicas y los tintes y las extensiones de pelo ya o sea realmente nosotros con las mujeres tenemos un papel importantísimo en la protección del ambiente en términos también de esto de eso que somos consumistas y nos enseñan y nos bombardean ¿sí? entonces por ahí también o sea que a la vez de que hemos jugado un papel importante somos también un agente contaminante por el tipo de cosas que utilizamos y tenemos la decisión de compra nosotras tenemos la decisión de compra lo que se compra en la casa para tú limpiar lo que se compra para tú cocinar nosotras tenemos la decisión de compra entonces esa decisión de compra debe desarrollarse mayor conciencia sobre esto ahora cuando ustedes se ponen a ver por ejemplo el asunto del reciclaje si se logra algo a favor del reciclaje básicamente está en manos de las mujeres porque ¿quiénes son las que están en la cocina? ¿quiénes son las que deciden si esa botella se bota o se enjuaga y se guarda para reciclarla? ¿quiénes son que deciden me voy a hacer el esfuerzo de picar estas cáscaras para echárselo a una composta? son las mujeres son muy pocos los hombres que tienen esa labor pero la gente a nosotros nos costó 20 años en un campamento en los campamentos de verano que al final la gente entendiera que el grupo Jaragua no es que no quiere comprar más vasos pláticos no los quiere comprar pero no es por tacaño sino que si ya no había otra opción porque en Oviedo hay poca agua y en lugares donde estuvimos si era un vaso había que poner el nombre del niño o la niña y de cada persona adulta su nombre para que se usara todo el campamento tres días cuatro días lo que sea y no es por tacañería es por conciencia no pero la gente no lo entendía y después decidimos que cada quien tenga su vaso o lo traiga y entonces aquí en mi casa por ejemplo y donde mi hija y en muchos otros sitios la gente tiene su propio su propio vaso y aquí se reúse y se reúse y se reúse una cosa todavía no hemos logrado ir al súper cuando si vamos a Dinamarca o a cualquier sitio vamos con la bolsa para que dejen ahí porque te cuesta yo voy con la bolsa yo voy con la bolsa 90% del tiempo el sistema de recolección no te anima porque la funda que te dan en súper plástica tú la reúsa para botar basura también pero además yo separaba y mi hija a través de la Unión Europea y había que lavarlo todo y entregarlo así así y uno se va acostumbrando poco a poco pero si tú lo vas a poner allá afuera para que el camión se lo lleve ellos lo mezclan todo después ¿me entiendes? eso es una realidad pero por ejemplo yo puedo dar este testimonio que es positivo que el ayuntamiento tiene un plan piloto aquí en Fiatini donde hasta incluso nos dan las bolsas codificadas por color y entonces ellos pasan una vez a la semana y uno acumula quita etiqueta quita tapa enjuaga enjuaga escurre y guarda esas botellas cada cual botellas latas vidrio y cartón cartón y papel y esas eso pasan una vez a la semana uno no lo saca afuera ellos tocan el timbre y uno le saca las bolsas para que no las mezclen entonces ese camión es un camión solamente para reciclaje y es yo entiendo que es un programa que vale la pena replicar en todos los barrios del del país digo de la ciudad quiero decir perdón Ginny Jensen yo la entrevisté una vez en el encuentro verde que me gustaría que leyeran de vez en cuando eso porque no es mi opinión ni la de la de esto y Yanira y López la periodista sino que llevamos personas que hacen cosas que nosotros que marcan una diferencia y que pueden apoyar a la ciudadanía o sea que pueden motivar ¿verdad? y Ginny ha ganado muchísimos premios con eso de reciclaje lo único que yo siempre discutía con ella durante la entrevista era que ella es de una clase ya pertenece a una clase económica que puede darse el lujo de decir que ya no compren Sara porque es barato y yo le digo Sara es barato pues mira que no Sara no es barato para la mayoría de la gente pero hay una una hipótesis de gente de que es mejor comprar la cosa cara poca cosa como hacen los japoneses el que ha ido a Japón se da cuenta lo bien que eviten los japoneses pero si tú vas a la casa de uno tienen poca cosa si es maleta es una bota es una abrigo es uno pero de alta calidad y como tú ves como que todo uno anda a la moda que todo uno tiene cosas muy buenas y en los aeropuertos usted se da cuenta cuando es un japonés un japonés pero no tienen 40 pares zapatos ni 80 como nosotros porque tampoco cabe y nosotros tenemos un closet 2, 3 una casa grandísima y una cantidad de perdiz que ave María Purísima entonces uno no se puede recomendar como minimalista tampoco porque yo lo soy en alguna cosa pero en otra en otras no yo he comprado de paca camisa y chaqueta que me vale mal la lavandería que tampoco debería usar debería verdad María del Mar porque ahí sí que ahí sí que se contamina yendo a la lavandería ¿qué es lo que cuesta? ¿alguna ropa? 100 pesos 200 pesos vamos a ver si alguna de las biólogas que están aquí quieren también dar algún testimonio del patio de Jackie te está levantando adelante doña Jackie adelante doña Jackie sí gracias buenas noches a todas muy buena e interesante su charla y las opiniones dadas allí por las demás biólogas en cuanto al reciclaje en el hogar yo implementé eso con mis hijos cuando estaban pequeños y me dio mucho y muy buenos resultados incluso en la actualidad tengo más de 10 años separando mi basura aunque sea la única en la cuadra de dos edificios de 18 apartamentos cada una soy la única que separo mi basura en la casa y me siento tan tranquila mi conciencia cuando yo la llevo a los centros de acopio que comencé cruzando yo vivo en la zona oriental cerca del faro a Colón y la llevaba a galería 360 ahora gracias a Dios y a Green Love y a la gente del Grupo Ramos que nos pusieron uno en los centros de la sirena aquí en la zona de San Isidro o sea me queda más cerca y lo sigo haciendo separo mis desechos hago compostaje y yo me siento muy tranquila mi conciencia de aunque sea la única que la haga quizás en el sector pero es asunto de que debemos de seguir y seguir apoyando y seguir diciendo y cacareando que debemos hacer el reciclaje rechazar rehusar reutilizarlo me encantan las reuniones familiares y sacar mi vajilla completa cuando mis hijas me dicen mami pero ven a compartir un ratito vamos a compartir pero déjame recoger los trastes de la cocina dejarlo allí para cuando ustedes se vayan yo ponerme a fregar y me encanta porque no me gusta comprar platos higiénicos para compartirlo porque también hasta lo veo feo como tener una comida familiar y sacar platitos higiénicos eso no me gusta me encanta recibir a mi gente y recibirla con platos de la vajilla como corresponde es cuanto que puedo dar mi pequeño aporte a ustedes doña Ivonne mire y pensando en el mundo debajo del mar en ese mundo debajo del mar yo tengo la impresión no tengo los datos pero de que son mucho más mujeres las que están trabajando en biología marina que hombres y que son esas mujeres que están fajadas reforestando los corales o sea haciendo viveros de coral restaurando sí sí pero en el mundo hay muchos hombres también muchos hombres porque los mismos retos de que para irse a bucear lo primero es la familia que te va a ahogar no quieren perder una hija de que si te han criado muy ñoñita con nada te dicen que tú no puedes bucear porque tú sufrías de asma o de sinusitis no sé qué te ponen muchísimas restricciones pero aquí tu hija por ejemplo muchas otras mujeres hicieron todos los cursos de buceo y son activas en el buceo pero no sé cómo está eso repartido pero hay una científica que se llama Silvia Ir que vino aquí yo no sé si María del Mar participó y fue a Sibima y está retratada ahí con Yolanda y con varias biólogas marinas ahí está Nina Lisenko aquí también yo creo que estaba en la reunión esa y esa señora donde quiera que uno va a un congreso internacional que hablan de biología marina esa es como una diosa porque ella fue de las que empezó ya es viejita lo único que yo creo cada vez que la veo la encuentro más joven y mejor producida tiene como 80 yo creo más y todavía esa señora es sumamente activa y ha trabajado con la NOA y con todos esos organismos de investigación tengo un libro que ella no me lo dedicó porque eso no es así no que se dice sino que cuando te dan un libro y te ponen para fulano de tal que algún día lo voy a donar así que pónganse en fila porque estoy viendo a ver ya todo lo que me leí todo lo que me falta por leer y todo lo que quizá otro necesita todavía yo soy de las que le gusta ojear los libros lamentablemente para los modernizados que eso es parte también de de tu ir con con bueno con lo que te gusta hacer pero aquí aquí yo pienso que se menciona más mujer en la biología marina yo cuando le dije eso estoy pensando en República Dominicana porque realmente la o de otros países no tengo idea pero de lo que veo aquí me parece que las mujeres son más numerosas que los hombres en la biología marina y pienso también que somos más en biodiversidad somos más en defensoría por lo menos para el tema el tema del liderazgo somos somos más en educación yo lo he comprobado porque no soy yo que selecciona a los técnicos y docentes del Ministerio de Educación para darle las conferencias con el Plan LEA sino ellos vienen de todos lados que una cosa maravillosa que te pongan a toda esa gente interesada y se pasen una hora ahí lo único que no me gusta es que todos después quieren hacerse el surf y yo no soy muy muy pro yo tengo fotos yo tengo fotos hasta con con quien ustedes no se imaginan y nunca la van a ver en Facebook quizá cuando yo no tenga nada que hacer me va a dar ese lujo pero la mayoría guía de esa gente aunque estén usando su mejor vestido ese día y su cartera para después tomarse fotos tienen el control de la educación en sus manos usted cuenta en una de esas conferencias como el 70% son mujeres y son directoras ahora por ser mujer como les dije no es exactamente una garantía yo le puse un reto a las maestras a los maestros y maestras a los docentes como se dice que quieren que yo vaya para su escuela yo le digo yo voy gratuitamente pero tenemos que hacer algún programita ¿verdad? y ¿cómo está ese patio de esa escuela? porque una mujer que sea la directora y otra que sea la secretaria y la otra que sea la docente y no tenga criterio de mantener un patio de una escuela en un orden determinado yo como que no lo entiendo porque las mujeres miren eso somos muy buenas yo lo que tengo es un patiecito y lo que tengo es un jardincito y se pueden venir a sentar ahí que van a tener sombra y que van a tener aves que a veces no dejan ninguno hable mucho porque están ellos ahí en un jardincito que algunos de ustedes quizá conocen nosotras las mujeres tenemos una responsabilidad muy grande pero falta mucho todavía para que asumamos ese rol de de hacedoras de lo que hay de lo que es necesario casi todas las mujeres con las que yo hablo tienen computadora tienen internet y yo me pongo a ver qué hacen con eso no necesariamente están enteradas de las cuestiones ambientales ahora que Piqué y Shakira tienen un lío armado hasta yo me he dado cuenta y que Jennifer López no sé qué y que el otro es el caso y el otro todo eso porque yo lo hago para cuando introduzco la conferencia yo hago algunos chistes y hago preguntas así se saben todo lo que pasa en la farándula pero entonces yo pregunto y qué día es tal cosa y quién fue fulanito y el agua es orgánica o inorgánica y cambio y es lo mismo la capa de ozono que el tema del efecto invernadero y qué es lo que es un secuestro de carbón entonces ahí ahí la tenemos porque vamos a discutirlo y no se enojan porque yo no busco una manera de tampoco de hacer lo que dar mal sino de darle un poquito de dinamismo y para que veamos lo que viene y yo quisiera como que después de eso ahora hay un programa no sé si un programa un proyecto cómo se llama de valorizar y premiar los mejores patios de las escuelas yo toda la vida he propuesto desde que tengo uso de razón que los patios de las escuelas sean el laboratorio si usted va a hablar de dimorfismo sexual de los lagartos se va al patio y no hay que explicar en teoría que los machos tienen el saco angular más desarrollado que con el que hacen la señal para enamorar a la hembra o para pelear también para hacer su display y su aguaje de que soy más macho que todo el mundo y hacen lagartija y no sé qué si va al patio lo ve la sabe si siembra lo que es la va a ver pero entonces hay que pensar en que hay que meterle la cabeza a los docentes que hay que restaurar el patio no con ni ni javilla ¿entiendes? sino preguntándole a los viejitos qué había antes en la comunidad y entonces ese patio buscar eso mismo y ponerlo por ahí cuando viene a ver usted tiene el patio llenito de lagartos de anfibios de reptiles y esa es la zona ¿no? y los niños pueden hacer sus trabajos aplicando el método científico sencillito ahí entonces ellos dicen ay que usted lo pone tan fácil pero es que es fácil ¿me entiendes? ¿no? y hay cantidad de literatura de cómo hace una investigación hasta con un bebé casi y la gente yo no sé qué es lo que está pasando María me dirá qué es lo que está pasando ella que que nunca se ha pegado de la docencia prácticamente pero déjeme decirle doña Ivonne que el patio de la secundaria Baveque es un patio que está pensado para atraer la biodiversidad no es un patio que es exclusivamente estético sino es realmente para atraer la biodiversidad y ahí estamos asesorados por el biólogo Adolf Gottschalk y él ahí tiene ha ido plantando y sembrando árboles endémicos y árboles nativos y ese patio usted ve que los muchachos ya están acostumbrados a ver que los colibrí van a la justicia que los colibrí van aquí allá que las cigüitas van aquí y tenemos muchísima biodiversidad en Baveque bueno prepárense porque están indagando para dar los premios entonces también a los estudiantes se motivan mucho para que se metan en estos campos de la biología y la conservación no es por los premios pero es por la participación también a mí me ha tocado durante como 30 años evaluar en concursos y he visto como si uno le quita el nombre al colegio y yo lo evalúo sin saber quiénes son señores gente hasta de Pedro Obrán han ganado primeros premios porque tienen una idea consultan a los adultos involucran hasta la conserje en los proyectos y cuando viene a ver entre todos ese saber que hay porque que nosotros pensamos que los científicos son los que saben no los científicos saben de un pedacito pero una gente en una comunidad le da a usted tres vueltas sabe más que usted de cómo se comportan esos animales dónde están de cómo irlo a buscar y entonces uno a veces ese saber popular lo menosprecia y no no le da importancia y le han dado mucho mucho campo a creer que que la gente los que estudiamos en la universidad somos los inteligentes los que tenemos premios somos los mejores y entonces a mí me han dicho que yo estoy difícil hasta para premiar porque yo si me vas a premiar hay que darme la evaluación para saber cómo fue que yo gané en el palacio para darme la medalla y el mérito a mí hubo que mandarme mi evaluación y cuando yo la vi y la tengo aquí en una gaveta eso fue en el 2012 veo que no es el gobierno que me da el premio sino que recomendaron al gobierno gente de las comunidades gente de ONGs gente campesina por supuesto el grupo Jaragua tuvo que ir en una planilla y entonces pero por qué usted no quiere el premio no, no es que no lo quiero es que quiero saber que por qué porque hay tantas mujeres valiosas ¿entiendes? y el premio hubo que modificarlo para dámelo porque entonces yo no cabía ni en tecnología ni cabía en bioanálisis ni en medicina María del Mar te das cuenta que los biólogos no cabemos en ninguno de esos premios por eso y cuando vieron mi currículum que yo trabajaba el tema de defensoría y educación le pegaron ahí defensoría y qué sé yo qué y qué sé yo cuánto y el premio ahora le abre la puerta a gente joven que hace múltiples cosas que son mucho mejores que nosotros ahí hay una cantidad de biólogas tremendamente preparadas y están yendo a hacer doctorado y gente que aunque no haga doctorado está haciendo un trabajo extraordinario unas muchachitas jovencitas con las limitaciones que María del Mar señaló castradas prácticamente porque son la mayoría muy pobres y tienen que ganarse dinero enterrada dando clases no necesariamente bueno no veo más comentarios o preguntas aquí en el chat si alguien más quisiera hacer una pregunta este es el momento antes de cerrar entonces una de las preguntas que sí están aquí es que cómo pueden ver esta charla después si esta charla queda grabada y nosotros la subimos al canal que se llama así como nosotros Centro Cultural Baveque en YouTube esta charla la tienen disponible a partir de mañana así que el que no pudo verla completa o el que quiere recomendarse la otra persona o la quiere utilizar para pasársela a sus estudiantes pues muy bienvenido decirles también y no hay que vetar nada de lo que dije porque yo soy muy usted quiere que le ponga así no porque yo dejé los diablitos y la cosa por otro día y no no hombre todo lo que usted dijo de verdad vamos a a decirle también que el Centro Cultural tiene una cuenta en Instagram y una en Facebook donde si ustedes nos siguen pueden enterarse de las actividades así mismo Centro Cultural Baveque y pueden enterarse de nuestras actividades y ver en qué estamos y ver qué les interesa y nosotros agradecidísimos y cada vez que ven una actividad y les hace les resuena que a otra persona pudiera interesarles pues agradecemos mucho que las reenvíen porque esta labor que hacemos en el Centro Cultural Baveque es abierta a toda la comunidad así que a Doña Ivonne le agradezco enormemente este tiempo que ha tomado para nosotros con tan interesante charla y también a Leida Capella que sirvió de me sirvió de hilo conductor entre Doña Ivonne y yo y se se bajó a hacer toda la mensajería entre nosotras dos muchísimas gracias y que todos ustedes pasen muy feliz resto de la noche gracias Doña Ivonne un abrazo Ivonne gracias a ustedes muchas gracias Ivonne excelente gracias Cecil buenas noches a todos buenas noches buenas noches muchas gracias